El último fin de semana en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo el 12º Torneo Panamericano de Taekwondo ITF, el cual contó con la presencia de 2.700 competidores, de los cuales 60 representaron a la tierra colorada. Delegación misionera que tuvo una destacada actuación, obteniendo un total de 31 medallas, tanto en las modalidades de lucha como de forma. Cinco de ellas doradas, seis plateadas y las restantes fueron de bronce. La Academia Internacional viene trabajando desde ya como merece una alta competencia desde enero. Así que bueno, todos los que saben que este tipo de Panamericano, digamos el entrenamiento y la parte del sacrificio que requiere para tener un buen medallero como es el que trajimos. Un Panamericano merita un tercer puesto. Todos los que saben defender la categoría, no solamente en lucha, sino en forma, saben que se están encontrando ya prácticamente a los exponentes que representan, por ejemplo, en noviembre para Irlanda, para poder ser, bueno, poder empezar a juntar puntos y poder soñar con un mundial. Que estamos esperando fecha, pero nos dijeron que sería a fin de octubre o en el medio de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!